Hola a todos, hoy voy a hablar sobre mi trabajo realizado dentro del programa de prácticas profesionales como alumna del máster. Durante los últimos años se han venido produciendo importantes problemáticas y siempre hemos tenido que enfrentar como sociedad dificultades tales como la pobreza, la desigualdad, la inmigración, diferentes y diversos conflictos armados, cambios políticos y movimientos sociales. Así también con mayor frecuencia hemos tenido que hacer frente a los efectos adversos de un avance cada vez más acusado del cambio climático y que repercute fuertemente en todos los apartados anteriormente nombrados. Pero sin duda de los últimos años el mayor reto con diferencia ha sido la lucha frente a la dura pandemia del coronavirus que empezaba a finales de 2019 y aún hoy en 2021 continúa haciendo estragos en todo el mundo con graves consecuencias que ya están cambiando el mundo para siempre y enfrentando la pérdida de miles de vidas alrededor del mundo llevando a los sistemas sanitarios internacionales al borde del colapso con la esperanza puesta en la investigación y las vacunas para poder volver a hacer nuestra vida con una nueva normalidad. Esto nos ha servido para darnos cuenta de la importancia de trabajar juntos y brindar el apoyo correcto en momentos vitales. Es así como a través del máster me dispongo a realizar un trabajo que nos permita aportar proyectos para mejorar la sociedad en nuestro tiempo y futuro. La entidad elegida para la realización de las prácticas fue EFIRA, cuyo origen se renota al año 2007. Se trata de un centro mixto de investigación de la UPM fundado a partir del convenio de colaboración entre la entidad estatal de seguros agrarios y la agrupación española de entidades aseguradoras de seguros agrarios con la consecución de los ODS y apostando siempre por la internalización en la investigación y formación. Se va a trabajar dentro del proyecto de investigación BACOM que tiene como objetivo desarrollar herramientas y servicios para las empresas del sector agrario. El objetivo es diseñar un índice de sequía combinado para crear un sistema de alarma temprana en pastizales, mediante las innovaciones tecnológicas de la agricultura, meteorología y las TIC. Las tareas se van a dividir en tres fases, fase 0, fase 1 y fase 2. Fase 0 o fase de contacto con el entorno de trabajo y presentación del equipo de trabajo. Fase 1 que se va a centrar en la recopilación de datos sobre la zona de estudio y el cultivo. Y la fase 2 que se va a centrar en el manejo de datos y la metodología de trabajo. La experiencia general ha sido positiva y el compañerismo, apoyo y buena actitud siempre han estado presentes a la hora de proceder en las diferentes actividades. Como aprendizajes, he podido ampliar mis conocimientos dentro del sector de la agricultura y la investigación, desarrollar habilidades efectivas en la resolución de problemas y un aprendizaje continuo y autodirigido. Asimismo, trabajar sobre problemáticas reales que busquen soluciones aplicables basadas en datos reales para ser capaz de analizar problemas y tener soluciones técnicas desde una perspectiva del desarrollo humano y sostenibilidad.